Una guía más para el cabal entendimiento de las normas procesales que están contenidas en el texto básico de la ejecución de los fallos, como es de su pleno conocimiento. Esta videoconferencia, estas posturas se las presentan ante el secretario de la unidad judicial correspondiente. Este funcionario recibe las posturas desde las 13 horas hasta las 17 horas, debiendo dar al ofertante o al postor la correspondiente fe de presentación. Quien califica las posturas es el juez de esa unidad, es el juez de esa unidad quien debe calificar las posturas. En la página 165 del texto básico consta el tema de las posturas. Luego de que han sido calificadas las posturas, procede la etapa de adjudicación. Sobre las posturas, también se nos manda trabajo a ustedes, señores maestrantes, que redacten una calificación de posturas, aplicando las normas correspondientes. Por ejemplo, el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil indica que no se admitirán posturas que no vayan acompañadas por lo menos del 10%. El artículo 467 habla de que no se admitirán posturas en que se fijen plazos que excedan 5 años, contados desde el día del remate, ni las que no ofrezcan el pago de por lo menos el interés legal pagadero por anualidades adelantadas. En este caso, la cosa rematada quedará hipotecada por lo que se ofrezca a plazos. ¿Y ante quién queda hipotecada? Queda hipotecada a la orden del juez, a favor del juzgado, a favor del juzgado, de la unidad, en este caso, unidad civil de que se trate. Queda hipotecada la cosa cuando la oferta contiene plazos. Sobre estos dos temas a los que se refiere el artículo 466, 467, existe también pedidos de que hagan un trabajo, de que elaboren un acto de calificación de posturas. Entonces, teniendo la norma correspondiente con todos los requisitos que ésta pide, pues hay que seguir fielmente estos preceptos. Solamente así se entiende que el trabajo estará bien realizado. He dicho que cuando se les pide este tipo de trabajos, que les he sugerido que por un momento, pues, ustedes se sitúen como jueces, como jueces, porque ahí en esa calidad sintiéndose como jueces, ustedes van a sentir una presión, una obligación de invocar las normas correspondientes, de aplicar en forma precisa lo que estatuye un precepto. Ha habido casos que, de algunos señores maestrantes, poquísimos desde luego, pero ha existido, que no aplican las normas a los trabajos que se los pide, lo hacen de forma muy ligera, muy ligera. Y eso, obviamente, tiene una consecuencia en la nota. Por eso, insisto en que cuando hagan esas labores, de esos trabajos, siéntanse en esos momentos como jueces, pues, ahí van a sentir la obligación y la responsabilidad de elaborar bien esos trabajos, que a la postre los va a servir ya en el libre ejercicio de la profesión, porque debemos estar pendientes, los abogados en el libre ejercicio de la profesión, debemos estar pendientes de cómo resuelven los señores jueces, cómo resuelven las señoras juezas. Y es de nuestra responsabilidad ante nuestros clientes, frente a la institución a la que prestamos nuestro asesoramiento, estamos en la obligación, obviamente, de guiar al juzgador para obtener una eficiente administración de justicia. Por los errores humanos que implica hacer justicia por parte de los juzgadores, a veces pueden cometer errores de buena fe, pero errores de buena fe que muchas veces no pueden ser rectificados en ese proceso, sino posiblemente podrán ser rectificados en otro proceso aparte, con las debidas consecuencias del error jurisdiccional. El artículo 464 del Código de Procedimiento Civil habla del procedimiento para la adjudicación. Dice, pues, que al hacer la adjudicación, el juez está en la obligación de describir la cosa adjudicada. Y dice también la norma que dispondrá que una copia de esa providencia se protocolice e inscriba para que sirva de título de propiedad. Cuando la norma dice describir a la cosa, tiene que hacerse constar el juez, tiene que hacer constar los linderos, las dimensiones de estos linderos, la superficie del predio que se ha rematado y que se adjudica. Debe hacer constar la ubicación en donde se halla el predio, esto es, parroquia, ciudad, provincia, barrio. Debe hacer constar también el precio por el que se adjudica el bien. ¿Y por qué el precio? Porque sobre esa cantidad de dinero es lo que se van a generar los tributos correspondientes, impuestos de arcabara, impuestos de registro. Cuando es a plazos, tiene que hacer constar en ese acto de adjudicación que se remata a plazos y en ese acto, pues, al ser rematado a plazos, el juez dirá que el inmueble quede hipotecado a la unidad, a la unidad judicial de que se trate y tiene que inscribirse. Esos son los pasos procesales fundamentales, fundamentales que deben observarse en una adjudicación. También se les envía que hagan este tipo de trabajos y a veces uno que otro maestrante, pues, lo realiza en forma muy ligera, sin llegar a estas precisiones, sin llegar a estas precisiones. Y eso tiene consecuencia, insisto, en la nota que se merece. Fundamental es recordarles que cuando el juzgador dicta el acto de adjudicación por obligación procesal, tiene que cancelar todas las medidas cautelares que se hayan dictado en ese juicio y que estén garantizadas con el bien rematado, así como tiene que cancelar las otras medidas cautelares o limitaciones de dominio que soporten el bien que hayan sido dictados por otro juez. Esto está contemplado en el inciso último del artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, que dice, hecho el remate, el juez declarará canceladas las providencias preventivas y oficiará a la jueza o a la juez que las ordenó para que se tome nota de tal cancelación en el proceso respectivo. A veces los señores jueces, por un olvido involuntario, no cancelan medidas cautelares. Es entonces cuando el abogado litigante, aplicando el principio de disposición, tiene que exigir al juez, exigir que cancele estas medidas cautelares que se hayan dictado en ese proceso y que se hayan dictado en otros procesos, como dice aquí, oficiando al juez que las ordenó. ¿Por qué? No olvidemos que cuando se hace el remate judicial, conocida también como subasta pública, se aplican las reglas de la compra-venta. Esto es, el juez pasa a ser el vendedor y el adjudicatario o rematista pasa a ser el comprador. El juez representa al propietario del predio, al dueño del predio, que pierde la administración desde el momento en que es embargada la raíz y se la encarga a un depositario judicial para que la administre. Desde ese momento, el dueño del predio ya no puede administrar su inmueble, pese a que es propietario, por la situación jurídica que se da en este tipo de procesos y por la situación jurídica en la que está el bien. Entonces, el juez, como vendedor, tiene que entregar totalmente saneado el inmueble, totalmente saneado. Esto es parte fundamental de recalcar porque nosotros, abogados en libre ejercicio de la profesión, debemos dar la asesoría eficiente, eficiente a nuestros patrocinados, a quienes nos contratan, porque así estaremos privilegiando los derechos e intereses de los litigantes. Es muy común que cuando se pide la prohibición de enajenar o el embargo de un inmueble antes de que se edite sentencia en primera instancia como medida cautelar, es muy común a veces que el predio esté soportando una prohibición de enajenar ordenada por otro juez, pedida por otro ejecutante. Entonces, cuando se dictan estas medidas, el juez obligatoriamente, obligatoriamente, tiene que actuar como le ordena el inciso segundo del artículo 439 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué dice? La prohibición de enajenar la retención o el secuestro no impiden el embargo y decretado este, la jueza o juez que lo ordena oficiará al que haya dictado la medida preventiva para que notifique al acreedor que la solicitó a fin de que pueda hacer valer sus derechos como tercerista si lo quisiera. Claro, como tercerista. Entonces, bajo este tema nos adentramos ya en el caso de las tercerías coadyuvantes. Antes de proseguir con esta charla virtual voy a hacer una pausa y por favor, pues, unos segundos de paciencia. Gracias, señores. Había manifestado que el inciso segundo del artículo 439 del Código de Procedimiento Civil impone al juzgador la obligación de oficiar al juez que dictó una medida cautelar o embargo en otro proceso y que ese juez tiene la obligación procesal de hacer saber a la creadora en ese otro juicio de que se ha dictado una medida cautelar también. Y esto para efectos de que aquel acreedor pueda comparecer como tercerista como tercerista coadyuvantes en el momento procesal oportuno. Esto es de insistir porque a veces pasan por alto a veces pasan por alto los señores jueces pasan por alto aplicar esta norma luego proceden con la fase de ejecución llega el remate y llega la adjudicación como ya ha dicho pues al adjudicar el inmueble deben cancelarse todas las medidas cautelares que soporte la raíz adjudicada y claro dicen si yo he dictado esta medida cautelar solo yo debo cancelar estas y no las de los otros jueces ahí se suscita un grave problema procesal porque por aquella omisión de este juez que adjudicó este juez puede en el momento futuro ser responsable posiblemente de daños o perjuicios posiblemente de daños o perjuicios o hilando un poco más fino hasta incurrir en prevaricato de ahí que el actor también está en la obligación procesal de solicitar que se oficie a aquellos otros jueces que han dictado medidas cautelares para de esta manera pues dejar constancia en actos de que están actuando con buena fe y lealtad procesal también en el texto básico tratamos sobre las obligaciones de hacer y es muy común que en la fase de ejecución se trate de cumplir una obligación de hacer y el típico caso de una obligación de hacer es la que tiene el respaldo de una escritura pública que contiene un contrato de promesa de compra-venta de un inmueble como ustedes tienen conocimiento la escritura pública que contiene un contrato de promesa de compra-venta es título ejecutivo y cuando se demanda su cumplimiento tiene que hacerse en la vía ejecutiva y cuando el juez analiza que esa escritura pública contiene la obligación de hacer que incluso el demandado ha sido constituido en mora cuando así lo exige la ley y el código civil pues dictará una sentencia aceptando esa demanda y ordenará que el deudor cumpla con su obligación contractual de hacer esto es suscribir la escritura pública de compra-venta del inmueble prometido en venta si es que ese deudor vencido ese demandado vencido no lo cumple en las fechas que señala el juez o se dan casos de que los demandados han sido citados por la prensa y no tienen conocimiento del proceso el juez el juez está en la obligación de suscribir la escritura pública de compra-venta porque así le obliga el inciso último del artículo 440 del código de procedimiento civil que dice si el hecho consistiera en el otorgamiento y suscripción de un instrumento lo hará la jueza o el juez en representación del que deba realizarlo se dejará constancia en acta suscrita por la jueza o el juez el beneficiario y el secretario en el respectivo proceso entonces el procedimiento es muy simple el actor tendrá que elaborar una minuta la clásica minuta de compra-venta en los comparecientes deberá hacerlo constar al juez que actúa como juez ejecutor de la sentencia en base a la invocada norma procesal y en representación de los demandados promitentes vendedores que voluntariamente no han querido suscribir la escritura pública de compra-venta o que en el caso de rebeldía en el proceso por ausencia o por no comparecencia pues no lo puedan hacer entonces con esta precisión con esta precisión se hará o se seguirán los pasos siguientes ya en la elaboración de la minuta esto es quienes comparecen como compradores obviamente haciéndose mención al juicio al número de juicio a la sentencia que así declaró el hecho de que se cumpla una obligación de hacer y luego vienen pues ya las cláusulas correspondientes que son los antecedentes de adquisición del predio los linderos de ubicación superficie el precio de la cosa que se vende pago de impuestos y la correspondiente inscripción en el registro de la propiedad debemos manifestar que una vez que ya se ha inscrito el auto de adjudicación en el registro de la propiedad ese acto le permite a la persona concurrir ante el juez para pedir que se haga la tradición material del inmueble y la correspondiente entrega así lo estipula el artículo 477 del código procesal una vez que ha operado la entrega material del inmueble al adjudicatario por ser titular del dominio ese proceso de ejecución habrá concluido también en el texto básico se trata sobre los bienes que no son embargables así el artículo 1634 establece un listado de que bienes no son embargables fundamental es que revisen ese texto y las normas correspondientes porque los trabajos exámenes giran todo alrededor de lo que está contenido en el texto básico todo lo que el texto básico se refiere a normas procesales tiene que ser revisadas y estudiadas en los exámenes en los trabajos no se ha tomado en cuenta ninguna otra materia ni textos que no sean los señalados en estos cuerpos legales esto los insisto porque del estudio de la revisión del texto básico de las normas procesales correspondientes normas constitucionales pues depende el éxito de ustedes señores maestrantes al rendir el examen o realizar los trabajos también hemos tratado en el texto básico el derecho legal de retención figura jurídica que está contemplada en algunos cuerpos legales pero que no han sido o casi no son aplicados casi no son aplicados en las páginas 108 y siguientes del texto básico se trata sobre sobre el derecho legal de retención que consiste en la facultad que tiene una persona de mantener en su custodia llamemos así o en su poder un bien que le pertenece a otra persona hasta que le sea pagada lo que la deuda esa otra persona es el acreedor es el acreedor de un proceso y quien mantiene en su poder el bien es el demandado si este demandado por ejemplo ha introducido mejoras en un inmueble tendrá que pedir que se le reconozcan esas mejoras un típico ejemplo en donde se aplica el derecho legal de retención es en los juicios que contienen la acción de dominio o acción reivindicatoria en donde el titular del predio demanda al poseedor la restitución de la raíz citado ese poseedor ese tenedor del predio debe alegar debe alegar el haber introducido mejoras en el inmueble y en el decurso del proceso debe justificar esas mejoras se ha llegado a justificar esas mejoras se han llegado a cuantificar el juez dirá que el dueño del predio actor en ese juicio tiene que reconocerle las mejoras por el valor que se hayan demostrado si no se ha demostrado en el juicio reivindicatorio el valor de esas mejoras pues tendrá que seguirse otro proceso en la vía verbal sumaria en la que establecidas las mejoras el juez ordene a pagar el valor de las mismas entonces es en ese caso en donde opera el derecho legal de retención esto es el demandado vencido dirá que al habersele reconocido el valor de las mejoras que ha introducido en el predio que tiene que devolver restituir pues que se le permita seguir manteniendo en su custodia en su posesión la raíz hasta que no se le asegure el pago a satisfacción plena este derecho legal de retención en el caso que les comento está previsto en el artículo 958 del código civil que dice cuando el poseedor vencido tuviera un saldo que reclamar en razón de expensas y mejoras podrá retener la cosa hasta que se verifique el pago o se le asegure a su satisfacción en el texto básico constan varias normas varias normas en donde está contenido ese derecho legal de retención sobre este tema sobre esa sobre esta institución jurídica también es parte del examen o de trabajos entonces deben revisarlo con mucho detenimiento igualmente tratamos sobre el daño emergente y el lucro cesante cuestiones jurídicas que está contemplada en el artículo 1572 del código civil y en la página 230 y siguientes del texto básico favor revisar estos temas porque junto al lucro cesante hay el daño emergente cuestiones jurídicas sustantivas que son objeto del examen o del trabajo diferenciar bien estas dos figuras el lucro cesante y el daño emergente el artículo 1572 dice la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante entonces cuando se demanda indemnización en los casos contemplados en la ley pues esa indemnización comprenderá el daño emergente y el lucro cesante daño emergente que implica la cantidad de dinero que por el incumplimiento de una obligación deja de percibir el acreedor y el lucro cesante es la cantidad de dinero que deja de percibir por no poder usar la cosa de que se trate también hemos tratado en el texto básico aquellos principios procesales como el plazo razonable en el que debe dictarse una resolución plazo razonable que a nuestro modo de ver está vinculado con el transcurso de un tiempo que el juez demora en resolver una causa obviamente obviamente sería deseable que se cumplan los términos de que habla el código de procedimiento civil que dice pues que las sentencias deberán dictarse en el término de 12 días y que se agrega un día más si es que el proceso o el juicio de que se trate tiene un por cada cuerpo por cada cuerpo se agrega un día pero sabemos que en la realidad no es posible cumplir fielmente con estos términos entonces ese plazo razonable tiene que una directa relación con la carga laboral con la complejidad del caso con el volumen de folios o número de fojas que contenga ese proceso pero obviamente obviamente el juez tiene que resolver en el menor tiempo posible porque así lo obliga la constitución de la república y el código orgánico de la función judicial la demora la demora en resolver una causa tiene también responsabilidades para todo juzgador en el cumplimiento de sus funciones y todo esto pues es controlado por el consejo de la judicatura y los juzgadores pueden ser objeto de sanciones es importante también topar un tema un tema que dice relación al ejercicio profesional del abogado y de las abogadas como sabemos el consejo de la judicatura tiene dictado un reglamento para juzgar la conducta de los y las profesionales del derecho en el ejercicio de su opción y en el patrocinio de las causas y esto tiene su razón de ser pues porque hace algún tiempo atrás algunos profesionales del derecho tenían una mala costumbre mala costumbre procesal mala costumbre procesal así la catalogo yo de tratar de dilatar los procesos esa forma de litigar atenta con los principios de lealtad y buena fe procesal y esa conducta se traduce en mala fe procesal estas formas de litigar hoy están sancionadas por el código legal y promesión judicial están también previstas en la cohesión de la república y cuando así se procede pues cualesquiera de las partes pueden iniciar o pedir que se inicie ante el consejo de la judicatura un expediente administrativo en donde de probarse esa conducta procesal de un profesional del derecho puede llegar a ser sancionado a criterio del consejo de la judicatura sea con multas o suspensión del ejercicio de la profesión de otra parte si un cliente al que se patrocina la defensa pues se ve perjudicado en la defensa del profesional que contrató pues también puede concurrir al consejo de la judicatura a poner en conocimiento de ese ente administrativo y por ende sancionador que un profesional del derecho ha actuado con negligencia o ha actuado con dolo o ha actuado como la B todo esto que les comento tiene íntima relación íntima vinculación con lo que tratamos en el texto con lo que tratamos en esta charla virtual porque ya no son las épocas de antaño en donde en verdad había una cultura de litigio que se escudaba una mala práctica procesal no de todos los profesionales no de todas las abogadas debo aclarar pero sí de algunos y que por eso ha hecho que la administración de justicia haya sido lenta haya sido demorada lo cual creaba inseguridad jurídica creaba insatisfacción falta de confianza en el órgano jurisdiccional falta de confianza en los juzgadores pero hoy no los tiempos han cambiado y con estos cuerpos legales y normas reglamentarias es responsabilidad de todo abogado y de toda abogada actuar apegado a los principios de lealtad buena fe procesal al principio de decir la verdad en juicio para de esta manera pues hacer un ejercicio profesional idóneo eficiente adecuado lo cual ayudará a que se eleve la calidad del profesional se rescate a la profesión profesión humanista que junto con los jueces ayuda a poner equilibrio en la sociedad así mismo en el texto básico tratamos sobre las tercerías en el juicio ejecutivo en el artículo 497 y siguientes del código procesal civil tratan sobre la tercería excluyente y sobre la tercería coadyuvante estos temas tienen que ser analizados y estudiados como no puede ser de otra manera por ustedes señores y señores maestrantes porque también es materia y de trabajo en el texto básico el tema está tratado desde la página 237 y siguientes dice pues el artículo 498 que las tercerías excluyentes en juicio ejecutivo se hará uso desde que se decrete el embargo remitiéndonos al ejemplo que les comentó tienen mucha aplicabilidad tienen mucha verdad procesal y como el caso que les comento habrá muchos otros y es ahí cuando los abogados cumplan cualquier función que cumplan como jueces o como abogados de libre ejercicio de la profesión debemos estar al tanto de estas particularidades procesales porque sabiéndolas ejercitar conociéndolas podremos defender con éxito a nuestros patrocinados podremos ayudar a que la justicia cumpla con su fin social que es la de poner equilibrio en una sociedad señoras maestrantes en especial a la señora doctora que la miro a través de la pantalla que me dice está en la ciudad de Cuenca en la ciudad de Cuenca a usted en forma directa por este medio le agradezco le agradezco el tiempo que me ha brindado y que se ha brindado usted aún sacrificando el descanso personal y familiar pero tenga la certeza que esta conversación esta charla que hemos mantenido por este medio y a la distancia le va a servir de mucho y agradezco también a las demás personas a las demás personas que estén conectadas con este medio tecnológico y les deseo les deseo desde ya éxito en sus carreras profesionales en sus servicios profesionales que presten y muchas gracias buenas tardes